Aplausos 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 Siempre llevo el sentimiento De mi tierra a flor de pie Siempre llevo el sentimiento Porque yo la asciere Hay cerca de cada hay los puertos Qué gracia hay, qué gracia hay Entre los puertos de Icabay Quien quiera saber desgraciado Que se venga por aquí Quien quiera saber desgraciado Que cuando venga y la gente está dado Nunca se va a arrepentir Que no hay más gracia Ni más sale Que no hay más gracia Ni más sale En ningún sitio En ningún sitio del mundo Que no hay más gracia A no se me fui pa' acá Y en la calle la pelota Y barrio de Santa María En la calle la pelota Y barrio de Santa María Cuando llegamos ahí Cuando llegamos Estaban de juegando Estaban de juegando ¡Ay, qué alegría! La novia en brazo de los hitanos que le cantaba Le ponía la tora y le iba a caer ¡Ay, diáligisa! Mamá. ¡Ay, diáligu 7000 cer²?! Immaggile nimem ¡Ay, diáligu 7000 cer²跟 11 рублей! ¡Ay, Jali, Jali! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Y a mi amigo ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.